hijos en esta cápsula tenemos al eduardo tienes un apodo pube el pube pero cuéntanos porque el pube pues el pube es apodo ya larga historia lo que pasa es que empecé a chambear en diferentes ámbitos y un puberto te lo juro está bien horrible está bien horrible el apodo yo creo que los peores apodos los ponemos los mexicanos a la hora de las peleas si no me crean y me indaguen ahí poquito este y si fue por eso entré a trabajar mi primer trabajo lo agarré a los 14 años y después a los 17 ya trabajaba en aduana en ese entonces trabajaba en una agencia banal en el tema este privado no pero igual era un trabajo ya con gente mayor gente de 30 20 tantos mínimo 20 tantos y yo 17 18 años pues era así que tú cállate puerto que vas a saber ya y de ahí un amigo lo escuchó un amigo acá del gimnasio y entrenaba en ese entonces se lo llevó al gimnasio y nunca se me pudo quitar o sea empezaste a boxear porque a mma mma explicando tanto tu disciplina si yo soy peleador profesional de artes marciales mixtas actualmente peleo para una empresa que se llama combate américa hace eventos en toda latinoamérica la mayor parte en eeuu pero está enfocado al mercado latino la empresa como tal mi última pelea fue hace poquito en junio el 7 de junio peleé en tucson arizona gané como siempre hashtag hashtag siempre ganando como la belinda y pues nada no aquí estoy en otra etapa también que me gusta mucho dar clases estoy trabajando ahorita en tribu es un gimnasio nuevo poco pues fue coincidencia que me trajera yo la playera el día de hoy me hablaron aquí en la esquina y le atraía puesta yo siempre trago la camiseta puesta oye a qué nivel debe llegar un este deportista como tú para decir ok ahora quiero transmitir y demostrar mi conocimiento hacia los demás pues no hay algo exacto así como tal incluso se ha dado casos que los mejores maestros hasta de atletas profesionales de peleadores profesionales nunca fueron peleadores puede pasar a lo mejor entrenaron algún tiempo y ahí se fueron metiendo en el gimnasio les gustó y si se empapan del deporte como tal no saben muchas peleas estudian las peleas y se hacen expertos en el tema no y y son buenos para enseñar al fin y al cabo no ha habido casos y esto te lo puedo decir en cualquier otro deporte no como el fútbol no siempre en el fútbol si te pones a pensar así los mejores jugadores son los mejores directores porque porque son natos ellos se les da con facilidad lo que es el deporte y a los otros que no son tan buenos a lo mejor tienen que estudiar y tienen que practicar 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 y ellos se hacen muy buenos a la hora de enseñar y es el mismo tema acá en cuanto a la pelea ok de verdad tenía esa duda porque es como ya sé todo ahora quiero enseñar no no es un requerimiento pero pues si es un plus no en mi caso si te puedo decir que mis clases aunque sea un concepto diferente y no sea box tradicional como tal si te vas a salir de la clase sintiendo que aprendiste dos o tres cositas en el box porque si a mí me gusta darle como énfasis a los pequeños detalles a eso era lo que quería llegar uno como usuario normal o sea uno que nomás tira así el golpe esto me enoja pero si vas a una clase de box porque uno tiene la duda no hay cómo voy a entrar a box si no sé después de cualquier persona claro que sí pues el boxeo como tal como ejercicio es de los más completos y si ya entraste a una clase de box me imagino que saliste fulminado un poco desguazado y si hay o sea la clase trata de acoplarse a todo tipo de niveles al principio la clase uno como coach tiene la obligación de preguntar no quién es su primer clase bla 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 para adaptarse las combinaciones realmente son muy simples entonces son para todos los niveles pero eso es en todas partes no a mí mi coach de box por ejemplo yo no salgo de los seis golpes principales no hay no hay magia pues en el box no hay magia simplemente es repetición 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 y cuidar los detalles cuidar la postura cuidar la guardia los pies las manos los codos como eso es pero esto es algo que se va puliendo día con día así que desde el primer día te digo si es tu primer día en box y entras va a salir con aprendiendo dos o tres detallitos y conforme vayas este siguiendo las clases pues vas a sentir la evolución y es para todos los niveles para aquí para la gente que nos está viendo los los seis golpes básicos que son de box pues es el jab es un golpe derecho de izquierda recto golpe derechito de derecha está gancho izquierdo o volado le dicen los boxeadores a veces volado izquierdo volado derecho los operes sí que son en forma de gancho ascendentes hacia arriba más o menos lo más no bajes la otra mano mira hijo que estoy aprendiendo pero te estoy diciendo que me arden los ojos cuando veo eso están los uppers y ya es prácticamente eso y los ganchos al cuerpo pueden ser variaciones es una combinación entre uppers y gancho pero te lo juro que no hay más no hay otra cosa más que esos son todos los golpes que vas a ver prácticamente en box simplemente ya meterlos a detallitos te digo como la guardia la manera en que tira los golpes y todo eso lo podemos aprender en tus clases en el tiempo ah claro que sí y aparte te vas a llevar un una buena sesión de ejercicio son 50 minutos que sales pero empapado de sudor y muy feliz también porque sacas el estrés la verdad que la gente que nunca ha boxeado entra a boxear entra a pegarle al costal y salen contentos la verdad es que yo siempre imagino que esa pera o ese costal que está ahí es alguien que le tengo un chingo de coraje no pero si es acá como de verdad si te aceleras porque los instructores dentro de tribu de verdad te inspiran a que te putes o sea no acá como y te emocionas un chorro de verdad sales súper contento mucha gente incluso gente que ya tenía rato yendo a tribu como que el box como que al principio los primeros dos meses como que les daba poquito miedo o no no les llamaba la atención completamente y este entraban a bootcamp entraban a cycle y si les gustaba pensaban que en box pues no se iban a cansar pero a la hora de entrar a box se dan cuenta de que ya como que se sienten libres ahí de pegarle bien duro al costal y se esfuerzan como todavía más y salen bien cansadísimos aparte quieres aprender más y tienen ahorita clases de box para niños exactamente acaban de abrir esta semana clases de martes y jueves a las cinco de la tarde para niños también entonces yo pienso que es lo mejor que puedes hacer no para los niños desde chiquitos y a mí si me hubieran empezado desde chiquito bueno a lo mejor no porque le hubiera pegado a todos estuvo bien así pero para los niños es muy buena disciplina igual es sacar energía sacar estrés los niños también manejan eso y entonces llegan a la casa ya más calma y todos aparte pónganos a hacer algo nomás se la pasan en el celular todo el día ya pónganos a las clases y todo de verdad mira la mujer está que está bien oye no de verdad box de niños es una disciplina muy completa porque no nada más es ir a tirar golpes señores hay cardio de calentamiento y la verdad son súper atentos en tribu que si no sabes ponerte las vendas ahí te ayuda ahí te vendamos son ejercicios funcionales son combinaciones de box aprendes poquito box y es un muy buen ejercicio para todos los niveles entonces ahí está ahí quedó oye pues muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a ustedes en contra en contra en la calle no lo vayan a mirar feo porque se los va a chiquitar soy buena gente no peleo en la calle yo peleo cuando me pagan yo peleo cuando me pagan no bueno pues no le paguen bueno nos vemos en el próximo video neta muchas gracias vean todas las redes sociales de tribu es tribu con tres is así como lo ven aquí en el en la pechonalidad del eduardo y búsquenlo en todas las sociales también tienen su página web es tribu punto mx así que nos vemos en el próximo vídeo que me sigan a mí también a postdate hijo pube nos pube nos pube nos en instagram en facebook denle like denle amor a mis fotos ahí por favor con doble corazoncito así en peña nieto nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias mato por estar aquí de nuevo y continuamos prende la linda net prende la linda net prende la linda net prende la one way show prende la linda net prende la linda net prende la linda net prende la one way show